Ahora todo es diferente, ahora sí traigo billete pa' gastar Agradecido con la vida, ay Diosito que me supo bien caminar Si ahorita me ven diamantado con un Rolex en la mano es porque le trabajé Antes no tenía nada, yo se fui y él lo humillado, pero ahorita andamos bien Fueron momentos tan duros